La Más Ataquia 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 Riquísimo, sabrosísimo, una pizza de... a mí de cocina. ¡Buenos, bienvenidos! ¿Cómo es este hombre? ¿Y qué presentador es este? Hoy les tendremos un plato y invitados de músicos. ¡Vamos a dar a un ex esposo! ¡Están aquí! La hermana de una futura baterista en este país de Más Ataquia Y aquí tenemos algo de esto, está como al revés. Está como caído. No, con nuevas bandejas. Para la producción. ¿Dónde está la bandeja? ¿Dónde está la gente de producción? ¿Dónde está la vuelta? Dale, yo le he de grabar el trabajo. En cualquier hora pongo una mano en el suelo, pero si queda mal. Perfecto, les he trabajado en pizarre. El proceso es tirarle esto y menearla, ubica el picante, aquí hay que quitar el picante, ahora no después, pero si, loco, yo no, no me da brucio, yo no estoy cargado como pariente, pero nada más, lo que, pero es que es por lo que tú le sabes, adelante señor director, con la simbólica, manda una bomba de cachito para que cobre un ciento, continuemos con Goya de la Famosa, de la Famosa, de la Famosa, señores, harina negrito, siempre en su casa, no puede faltar, harina de maíz mazolca, no era, no puede ser, perdón, manbú mazolca, rocola, rocola, su refresco, la bebida favorita, rocola, lo va a tener pavo, va así con pintura popular y pinte su casa de amarillo, hasta ahora le hemos tirado una vaina roja ahí, vamos a echarle ahora un poco, hey, lo que no intenten esto en casa señor, que fue lo que le echó, azúcar, no, azúcar no le va a echar a esta, no, un poquito de picante, pero la gente no está picante, no, 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 porque aquel picante luego se le va ahí cuando se mete todo ese queso, vamos a echarle azúcar, tenemos lo que es la masa con la vainita roja arriba, perfecto, ya está hecho lo que, entonces tenemos el queso por aquí, el guayano, Jorge, no, pero Paquita quemando la vaina, producción, recto, dame, dame, donde está, estamos buscando aquí, en nuestro, aquí está el guayano, ok, encontré el guayano, el camarógrafo, este es un chiquito loco, este es el de la luz, el encargado de la luz, eh, tenemos ahí, este precio, acuérdate de qué tieneados grandes o o chiquito, este es el de los grandes, eh, como yo en cuanto, acuérdate del espacio cuando yo, me masturaba a mi casa a ver cómo es la cuestión, no será porque crees eso, exactamente, tu puedes caer como quieras, aunque caa el gordito, es porque es para el exploitation, para arriba, para arriba, Acuérdense que eso es para tres pizzas. Dígalo bien, en la orilla, en la derecha, es top cross. Para los que nos caiga en la orilla, échale todo el peligrando el queso cayendo abajo. Se le hace agua a la boca, Carlos. Pero lo que no nos cae mucho queso, es que no le pasa el queso. Es que usted está alzando, lo oye que no son. ¿Ves? Que no son esos hoyos. No, dale para el lado. No, dale para el lado. No, espérate, eso está... No venga de manera. Es de hoyo. ¿Pero qué queso es ese? Es el queso malo. No, pero ese queso de hoja, queso cuál? No, queso. Pinta el queso de hoja, ¿tú te imaginas? Yo no sé, yo no tengo que estar despedazando solo. Bueno, que sé. Están opinando demasiado los invitados. Los invitados opinan que el queso te ha caído. Queso. Vayan y compren 10 pesos de queso con mazandosa. Ay, no. Ahora recogeremos la migaja porque estamos en olla. Y el queso, después de la experiencia. Señores, recuerden que el queso que nosotros usamos es queso... El queso... El queso Michel, ok, casi me lo maten. El queso Michel, ¿qué hace ese hombre? No firmen esto. Edítenlo. Se lo comió. Ok, ahora procedemos a mover un poco el queso. ¿El queso que usamos? ¿Ese no es el queso? ¡Baldón! ¡Ese es abobo! ¿Dónde está la vaina? Sí, la yelvita que se le es. Ah, el oresto. La yelva, ¿dónde está? ¡Ese es abobo!